¿Cuál es el sentido de la civilización española trasladada a América? ¿Cuál es el sentido de las distintas civilizaciones? ¿Cuál es el sentido de Leónidas cuando pelea contra Hercules? Defender ese occidente que nacía, ¿no es cierto? Dice, esto se parta, nosotros de acá nace un espíritu que tiene que ver con la libertad de los pueblos, etc. ¿No es cierto? Y se plantan en las termópilas. Y nosotros heredamos eso. De hecho, la batalla de las termópilas la tenemos que ver como una gesta nuestra también. ¿Pero qué tenemos que ver con los griegos? Todo. Primero todo. Pero segundo, no es los griegos como si fuera la República de Grecia actual. Estamos hablando de las civilizaciones de las cuales nos hemos amamantado. Entonces España, ¿qué traía? España, en cierto modo, tomaba el bastón del Imperio Romano. Entonces trae ese espíritu civilizador, ese espíritu del derecho. Porque va a decir, bueno, tal vez el derecho romano y el derecho de hoy en día no serían iguales, pero los insufla el mismo espíritu del sentido del orden, de una sociedad ordenada con justicia. Nos trae la filosofía griega y la fe de Tierra Santa. Y con eso acá se construye un imperio que tenía, tanto los reyes católicos como Carlos V, Felipe II, les preocupaban las personas. Cuando Felipe II le dice, mire, encontramos unas islas ahí en Asia, pero no hay muchas riquezas. Y Felipe II pregunta, ¿hay almas? ¿Qué estadista esa pregunta? Hay almas, y sí, hay almas, son unos indios, unos nativos, y vamos para allá. Y ahí nacen Filipinas, que incluso les preguntan a los nativos, que no tenían conexión entre ellos, se hablan ocho lenguas tribales, tenían alguna conexión insular, pero no era una entidad, ¿no es cierto?, de esos pueblos. Si les gustaría formar parte de un imperio poderoso que les iba a traer civilización, y ellos cuando ven los galeones españoles, dicen, bueno, mierda, estos tipos se van a hacer algo más que nosotros. Y se suman voluntariamente, y le dicen, nosotros tenemos un problema, nos invaden piratas que por las direcciones eran cata y cipan, o sea, China y Japón. Venga. Entonces dijo, nosotros los protegemos, porque ustedes son súbditos de su católica magenta Felipe II, entonces dijo, bárbaro. Y se sumaron voluntariamente. Entonces, ¿cuál era la preocupación de los monarcas españoles? Era que había que llevar la palabra de Dios hasta los últimos confines del mundo, y por la promesa bíblica, una vez que se llevase la palabra de Dios a todo el mundo, a partir de ahí vendría Cristo. Pero antes vendría el anticristo. Entonces había que fortalecer el catejón, el obstáculo contra el anticristo. Entonces había que lograr convertir la mayor cantidad de almas posibles. Y no era como se lo pinta a la fuerza. Que te pinta alguna película. Habrá miedo, por supuesto, como siempre, de algún abuso. Pero si vos sumás todos los abusos reales, no los sanateados, de España, y debe ser el equivalente a la gestión de un intendente, digamos, a lo que en cuatro años puede ser un intendente. Y te diría que... Hay que distinguir a los encomenderos, digamos, de los evangelizadores. Por supuesto. Ahí está la cuestión. Hay una imagen, por ahí está grabado de Theodore de Brie, donde muestra a un español malvado quemando a un montón de indios colgados. Claro, que me gustaría preguntarte un poco sobre... ¿Cómo naces? Ah, esa imagen, esta imagen. Bueno, primero, ¿qué sentido tendría? Sí, sí, sí. Además, me hace gracia, por ejemplo, ¿no? Eso sin quererse impúdico. Pero la primera imagen que se ve es una mujer. Sí, aparece ahí. Absolutamente despilada como una mujer del siglo XXI, lo cual me hace muchísimas gracias, no sé. Pero además, ¿qué sentido tendría matarlos? Pues si no, porque quieren explotar minas. Entonces, esta gente. O sea, si sos un explotador, no los matás. Los precisás. Los precisás. Y, por ejemplo, ahí, matando a un niño a lo oeste. En realidad, a ver qué pasaba. Holanda. En realidad, Holanda es un grupo de mercaderes y banqueros que tiene un país. No un país en el cual habitan mercaderes y banqueros. El pueblo, ahí, de Países Bajos, que habían sido heredados a la corona de Carlos V. De hecho, Carlos V nace en Gante, que hoy es Bélgica, ¿no es cierto? Ellos querían formar parte de esta identidad católica. Y, además, en Europa no importaba, que vos podías cambiar de idioma. Pero, en la misma Holanda, no solo se habla holandés, se habla frisón, ¿no es cierto? Hay un sector que habla alemán, hay un pequeño sector que todavía habla francés. En fin. Vos querías adherir a la civilización que transportase tu alma de eternidad. Esa. La identidad. De hecho, vos acá en América le preguntabas, cuando me dices... No, porque, qué sé yo, nuestros procesos, no sé, liberaron tres países. No existían esos tres países. Por decir, fabricaron tres países. Pero yo le preguntaba si incluso a un peruano, que Perú, digamos, tiene un nombre más ancestral, pero también era el reino del Perú como uno de los tantos reinos de la corona española, ¿no es cierto? Como el reino de Galicia, ¿no es cierto? O el reino de Castilla. Entonces, se volvía y decía, usted no es español, usted es peruano. Posiblemente ese peruano se hubiese sentido muy ofendido. Y además, por ejemplo, como las fronteras, no eran como se planteaban. Por ejemplo, Artigas y Belgrano nacen españoles peruanos. Vos tomás las partidas de nacimiento de ellos. La de Belgrano dice ciudad de la Santísima Trinidad, reino del Perú. Claro. Y uno no tiene que ver reino como una entidad independiente, como si fuese un país. No, no. A los virreinatos se llamaba también reino, reino de Quito, reino de Chile. Porque el rey era rey de cada región, porque a cada región se respetaban sus fueros y sus características. Esto no era lo mismo los impuestos en lugar, que en otro, las necesidades que se cubrieron en lugar, que en otra. La moneda, incluso, se manejaba de esa manera, de tal manera que necesita este lugar para su desarrollo. Y también se ayudaban. ¿Vos sabés que el Imperio Español tenía lo que se llamaba los fondos situados? ¿Sabés lo que eran los situados? Es una curiosidad. Pero México producía mucha más plata. Era la región rica, de hecho, que se llamaba Nueva España. Y los novohispanos insistían que el rey no podía reinar en una ciudad pobre como Madrid. Tendría que reinar en la ciudad noesta, en la ciudad de México, capital de Nueva España. Cada vez que iban a hacer trámites, los novohispanos veían a Madrid como un villorrigo. Claro, porque se lo querían llevar. Y en realidad, y me perdí en un momento. Sí, no, lo de los fondos. Ah, los fondos situados. Cuba era más pobre y necesitaba a veces ayuda para cubrir sus necesidades. Entonces, tomaban lo que se llamaba los fondos situados y se enviaba partidas de dinero a Cuba. ¿No es cierto? Algo, de alguna manera, ha quedado en nuestro espíritu. Cuando algún país hispanoamericano necesita ayuda, qué sé yo, pone un terremoto. Y salimos todos a ayudar, ¿viste? Y nadie dice, che, vamos a gastar plata y mandarle un avión con rescatistas, no sé. Y con recursos humanos. En Malvinas, 30.000 voluntarios teníamos de otros países. Sí, que no vinieron a pelear, aclaremos, pero sí, había 30.000 voluntarios de Perú, Ecuador, Bolivia, Paraguay, algunos uruguayos, de Brasil. Había por lo menos 2.000 brasileños. De España había muchísimos. Y eso es una herencia de aquella globalización, ¿no es cierto? Aquel imperio global. El primer era el imperio universal. No me gusta usar globales porque suena a pecado, pero... Sí, porque la globalización es una mala palabra, pero cuando el mundo era católico, había una cosmogonía. Exactamente, por eso era universal porque, digamos, del griego, ¿no? Católico.